Canal 6 TV Disposición y energía son las cualidades que se necesitan para poder participar dentro de un coro, así lo aseguró Alma Ruth Díaz, maestra de música, quien agregó que una de las ventajas de participar en dicha disciplina es la concentración en casa y escuela, además de que los menores crean una relación más estrecha con el arte y la cultura. De esta manera se puede también fraternizar, se puede convivir, porque somos voces diferentes, pero al fin y al cabo sonamos como una sola. Ellos descubren que tienen la capacidad no solamente de ser medianamente estudiantes o muy buenos estudiantes, sino que pueden desarrollar otra habilidad, una disciplina como es el canto, y algunos otros no solamente el canto, sino también algún instrumento. Les ayuda muchísimo también a la retentiva, la memorización, les ayuda incluso también a mejorar las calificaciones. En los últimos años, el coro de la Escuela Benito Juárez ha destacado por sus presentaciones en diferentes eventos y concursos. Uno de ellos fue rumbo a la espartaqueada cultural, donde obtuvieron el tercer lugar en categoría infantil. Asimismo, solistas que participaron en el encuentro de voces del pasado mes de octubre, obteniendo el tercer lugar. Actualmente, el coro musical se prepara para la participación de los eventos navideños dentro de la institución educativa, y tienen como objetivo seguir con su preparación para poder estar dentro de los concursos de coro a nivel local, regional y nacional. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.